Chuck Norris puede tomar sopa con un tenedor Chuck Norris pesca cortándose un poco y tirándose a una piscina de tiburones y pirañas Chuck Norris no tiene sombra porque no hay nada en el universo que pueda parecerse a él Chuck Norris es la razón por la que Whaley se esconde Chuck Norris nunca se afeita, su barba sabe perfectamente qué longitud ha de tener Chuck Norris considera Misión Imposible la peor película de la historia Ninguna misión es imposible para Chuck Norris Chuck Norris eliminó la tecla escape del teclado de su ordenador No le gusta salir huyendo de los problemas Los ataques terroristas comenzaron cuando dejaron de emitir la serie Walker Cuando Google no encuentra algo, le pide ayuda a Chuck Norris Cuando el hombre del saco se va a dormir cada noche, mira en su armario para ver si está Chuck Norris Chuck Norris no duerme, espera Antes de que naciera Chuck Norris el mar muerto vivía Ingen regulations Seg Mi Arm default Sab Bunny 丙